¿Quién quiere de libre? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cienes mi buen Charlie! ¡Omar! ¡Cruza, cruza! ¡Ah! ¡Ay! ¡Seguro, Lalo! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, 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 Fer! ¡Bien, bien! ¡Oye! ¡Ay con él, ay con él, ay con él, ay con él! ¡Ay con él, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Seguro, defensa, vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Suscríbete! 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 Esas jugadas, esos tipos de pases, ¿no los hemos visto? Se la mandé a la esquina para que la buscaran ¡Bueno, Charles! ¡Buenos, Charles! ¡Buenos, Charles! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vaya! 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 ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ven los pelitos! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Voltea Daniel! ¡No la puede! ¡Cámbiate! ¡Cámbiate! ¡Bien Mau! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo, ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Nooo! ¡Perdón, estorbo! ¡Gracias! ¡Por Dios! ¡Gracias! 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 Yo también te enseñaría, pero... ¡Charlie, no brindas, carajo! ¡Ay, por qué! ¡Charlie, plantense, plantense! ¡Ojo el stop and go! ¡Viva 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 el stop and go! Gracias por ver el video.